Grupo Eclipse presenta Yucatán lo logra una vez más y se reafirma como la entidad más segura de todo el país al colocarse en el primer lugar con menor incidencia delictiva de 57.58 delitos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva correspondiente al mes de abril pasado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad destacó por sus resultados como una cifra que es nueve veces menor a la registrada a nivel nacional de 533.59 delitos reiterando así a Yucatán como el estado con los mejores índices de seguridad de todo el país. En el informe también destaca que la entidad ocupó los primeros lugares en cuanto a menor tasa de homicidios dolosos con .60 casos por cada 100.000 habitantes resultando en una tasa 10 veces menor a la nacional de 6.29 casos así como el rubro de menor tasa de robo por vehículo con .68 casos logrando una tasa significativamente menor a la nacional de 22.57 casos por cada 100.000 habitantes. Yucatán el estado más seguro de todo el país jueves 23 de mayo del 2024 a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias gracias por darnos la oportunidad del día de hoy entrada a tu dispositivo móvil te recuerdo somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos y entregamos el corazón donde se generan las noticias y al día de hoy estamos en el Parque de Hidalgo y antes que continúe la fiesta de noticias vamos al video positivo y constructivo del día de hoy disfrútalo mucho ¿Cómo estás papi? ¿Qué ha sido la vida? Está un poco tardecito ya ¿Cuánto necesita vender para irse a su casita, amigazo? Esto nomás ¿Qué? ¿Sabes qué? Esto nomás hay que hay que tratar de trabajar Yo se lo compro para que vaya a su casa a descansar, señor ¿Cuánto está? 10, 56 ¿A qué tiene? Ay cabrón ¿Es que pasarte? Por favor Quédese con el vuelto, amigo Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero invitar a que todos los días hagas algo para que tu metro cuadrado mejore tu colonia, tu estado y por qué no, tu país y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y esta tiene que ver con Renan Barrera Concha y el trabajo hacia las mujeres te comparto los detalles ahora Con el voto de las y los yucatecos el próximo 2 de junio podremos asegurar que vengan seis años de beneficios, oportunidades y apoyos para todas las mujeres en todos los municipios de Yucatán afirmó Renan Barrera Concha candidato común a la gubernatura del PAN, PRI y Nueva Alianza tras unirse con profesionistas universitarias y emprendedoras meridanas El candidato aseveró que las mujeres son el alma y el corazón de Yucatán por eso es preciso salir a votar este próximo 2 de junio a fin de protegerlas para que cuenten con guarderías infantiles, gratuitas nuevos apoyos económicos y una especie así como créditos solidarios para que pongan su propio negocio y sobre todo que puedan vivir libres de violencia y con una mejor calidad de vida Muchas gracias a Cecilia Patrón nuestra próxima alcaldesa de Mérida y a Diana, mi esposa y compañera de vida por el invaluable apoyo para lograr este gran sueño de servir y apoyar con todo a las yucatecas Y seguimos con temas políticos y esto es lo que dice Cecilia Patrón Laviada acerca de la cultura Adelante con la nota Comprometida con la preservación e impulso de la identidad cultural de Mérida Cecilia Patrón Laviada candidata a la alcaldía presentó sus propuestas para blindar las tradiciones yucatecas de la mano de los principales promotores locales y construir un proyecto integral que preserva el legado de las futuras generaciones La cultura es algo que nos une Si algo apreciamos los meridanos son nuestras raíces nuestros colores la lengua maya la jarana y las tradiciones es lo que nos da esa identidad cultural es lo que nos genera sentido de pertenencia a esta la más chula de las ciudades afirmó Cecilia Patrón y para mantenerla necesitamos generar cohesión social hacer comunidad y equipo alrededor de lo que hace de Mérida una ciudad única distinta y distinguible agregó Pues antes de ir a nuestro primer corte comercial te queremos dar las siguientes recomendaciones porque la salud es primordial para todos nosotros sobre todo los yucatecos que estamos viviendo una época de sumo calor así que vamos a darle con las recomendaciones que viene siendo por favor no salgas de tu casa desde las 12 hasta las 4 de la tarde si es necesario que salgas por favor cúbrete con ropa de manga larga colores claros un sombrero gorra lentes de sol protector solar y sobre todo hidrátate y también presta atención a los adultos mayores a los bebés y a las mascotas y ahora sí con estas recomendaciones que te damos todo Grupo Eclipse para que estés sano y puedas disfrutar de los mejores noticieros en grupoeclipse.com.mx vamos al siguiente corte comercial nosotros nos quedamos aquí en el Parque Hidalgo para que continúe la fiesta de noticias Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias No puedo Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias Hoy nunca estamos escuchando el video de la noche y el programa El programa de la presión digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García Hoy en el check de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Defente! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú pero si aguanta ¡Está sin irí! Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él Y en el check de la noticia televisión streaming pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse Eclipse Radio Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Pues continuamos aquí la fiesta de noticias desde el Parque Hidalgo en la Blanca Mérida, Yucatán. Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes, te quiero compartir el resumen de noticias para que estemos en la misma sintonía. Resulta que Yucatán gana otra vez el estado más seguro de todo el país. Renan Barrera Concha dice que va a luchar para las mujeres y Cecilia Patrón Laviada comenta que va a cuidar todo el tema cultural de los yucatecos y las yucatecas. Te comparto el resumen. Yo me quedo aquí para continuar la fiesta de noticias. Yucatán lo logra una vez más y se reafirma como la entidad más segura de todo el país al colocarse en el primer lugar con menor incidencia delictiva de 57.58 delitos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva correspondiente al mes de abril pasado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad destacó por sus resultados como una cifra que es nueve veces menor a la registrada a nivel nacional de 533.59 delitos, reiterando así a Yucatán como el estado con los mejores índices de seguridad de todo el país. En el informe también destaca que la entidad ocupó los primeros lugares en cuanto a menor tasa de homicidios dolosos con .60 casos por cada 100.000 habitantes, resultando en una tasa 10 veces menor a la nacional de 6.29 casos, así como el rubro de menor tasa de robo por vehículo con .68 casos, logrando una tasa significativamente menor a la nacional de 22.57 casos por cada 100.000 habitantes. Con el voto de las y los yucatecos, el próximo 2 de junio podremos asegurar que vengan seis años de beneficios, oportunidades y apoyos para todas las mujeres en todos los municipios de Yucatán, afirmó Renan Barrera Concha, candidato común a la gubernatura del PAN, PRI y Nueva Alianza, tras unirse con profesionistas universitarias y emprendedoras meridanas. El candidato aseveró que las mujeres son el alma y el corazón de Yucatán, por eso es preciso salir a votar este próximo 2 de junio a fin de protegerlas para que cuenten con guarderías infantiles, gratuitas, nuevos apoyos económicos y una especie, así como créditos solidarios para que pongan su propio negocio y sobre todo que puedan vivir libres de violencia y con una mejor calidad de vida. Muchas gracias a Cecilia Patrón, nuestra próxima alcaldesa de Mérida, y a Diana, mi esposa y compañera de vida, por el invaluable apoyo para lograr este gran sueño de servir y apoyar con todo a las yucatecas. Comprometida con la preservación e impulso de la identidad cultural de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, candidata a la alcaldía, presentó sus propuestas para blindar las tradiciones yucatecas de la mano de los principales promotores locales y construir un proyecto integral que preserva el legado de las futuras generaciones. La cultura es algo que nos une, si algo apreciamos los meridianos son nuestras raíces, nuestros colores, la lengua maya, la jarana y las tradiciones. Es lo que nos da esa identidad cultural, es lo que nos genera sentido de pertenencia a esta, la más chula de las ciudades, afirmó Cecilia Patrón. Y para mantenerla necesitamos generar cohesión social, hacer comunidad y equipo alrededor de lo que hace de Mérida una ciudad única, distinta y distinguible, agregó. Ahora nos trasladamos a nuestro vecino estado de Campeche porque resulta que ya llegó todo el material electoral. Te comparto los detalles ahora. 1.652.519 boletas correspondientes a las tres elecciones locales, diputaciones y ayuntamientos y juntas municipales se recepcionaron en la bodega central del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Por parte de los integrantes del Consejo General y ante la presencia de las presentaciones de los partidos políticos y un notario público, el consejero presidente Juan Carlos Mena Zapata informó que recibieron 751.156 boletas de la elección electoral para diputaciones locales e igual cantidad para ayuntamientos, en tanto que para la elección de juntas municipales son 150.207, además de actas de escrutinio y cómputo de casillas para cada una de las elecciones, actas de jornada electoral, hojas de incidentes, plantillas en sistema braille, entre otros. Debido a la importancia de la documentación electoral desde su salida en la Ciudad de México, el traslado fue custodiado por la Guardia Nacional y personal de la Dirección de Organización Electoral hasta su arribo a la bodega central. Y seguimos con temas electorales y esto es lo que dicen las encuestas acerca de Huacho Díaz Mena, que va a ganar. Te comparto los detalles ahora. A unos días que se lleven a cabo las elecciones de este 2 de junio, la ruta de la campaña del pueblo avanza imparable, al igual que las encuestas que muestran de manera contundente el triunfo de Joaquín Huacho Díaz Mena como próximo gobernador de Yucatán, quien garantiza un gobierno de bienestar para todos los yucatecos. El sentir y la preferencia ciudadana se ve reflejada en los resultados que reportan casas encuestadoras como Covarrubias y asociados, TR Research, Electoralia, Gobernante y Factométrica, las cuales señalan que el pueblo ha elegido a Huacho Díaz Mena como la persona por la que votarán el próximo 2 de junio para que gobierne Yucatán. Huacho Díaz, el candidato del pueblo, como lo han nombrado los yucatecos, está a solo unos cuantos municipios de culminar su recorrido por todo el estado y en cada comunidad que llega es recibido por miles de personas que emocionadas demuestran su total respaldo. Ahora nos vamos con esta nota nacional porque dice Andrés Manuel López Obrador que México va a proveer energía eléctrica, ¿sabes a quién? A Belice. Te comparto los detalles ahora. El presidente López Obrador dio a conocer un nuevo acuerdo con Belice. México proveerá energía eléctrica al vecino territorio porque somos países hermanos y nos tenemos que ayudar mutuamente. En conferencia mañanera de este martes, el mandatario precisó que aún con la ola de calor, México se comprometió a que este acuerdo de suministro se cumpla. A pesar del intenso calor que se ha registrado estos últimos días, se ha logrado mantener el suministro requerido de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sostuvo el mandatario. Hizo un reconocimiento a los técnicos de la empresa pública porque han estado a la altura para satisfacer la demanda y evitado que el coro de críticos descalifique a la industria eléctrica. Ahora nos trasladamos al bello puerto de progreso porque resulta que los progreseños y progreseñas apoyan mucho, ¿sabes a quién? A Eric Rijani. Te comparto los detalles ahora. Eric Rijani González, candidato por el PAN a la presidencia municipal del puerto de progreso, culminó con éxito su séptima semana de actividades de campaña, demostrando un gran respaldo popular y de los diversos sectores de la sociedad porteña, quienes en todo momento han demostrado su apoyo decidido al proyecto que encabeza y que pretenden hacer de progreso un mejor lugar para vivir para todas y todos. Durante esta semana destacó la visita de Mauricio Vila-Dosal, candidato a senador por el Partido Acción Nacional PAN y gobernador en licencia, quien junto a los candidatos progreseños Eric Rijani, Julián Zacarías y Claudette Gamboa, encabezaron un multitudinario acto de campaña ante miles de simpatizantes blanquiazules que se dieron cita en el Parque de la Independencia de esta ciudad. Ahí Mauricio Vila refrendó su compromiso y su respaldo a Eric Rijani, de quien dijo es el indicado para ocupar la Alcaldía de Progreso porque sabe hacer las cosas bien y porque confía en su proyecto de gobierno que permitirá el bienestar de todas las familias progreseñas. Te quiero hacer dos invitaciones. La primera, a que conozcas este parque emblemático, como se llama Parque Hidalgo. Aquí vas a poder encontrar todo lo necesario para disfrutar de un rico cafecito, una bebida fresca y, ¿por qué no?, un lugar para poder leer o meditar, ya sea solo o en compañía. Y la segunda, a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Las mejores series, las mejores películas, la mejor música, pero sobre todo nosotros, todo grupo Eclipse entregando el corazón y el alma 24 horas, 7 días a la semana y lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Ahora sí, ya te la sabes, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Me cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta. ¡Tarquín! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Chef de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! 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 Hotel Los Aluces ¡Gracias! 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 Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Noticia Internacional. Descubren dinosaurio que vivió, ¿sabes cuánto? Hace 69 millones de años. Te comparto los detalles ahora. Un grupo de paleontólogos argentinos dio a conocer este martes el hallazgo en la provincia patagónica de Chubut de un dinosaurio carnívoro que vivió en el actual territorio de Argentina hace 69 millones de años. El dinosaurio de la familia de los abelinosauridos ha sido bautizado como Colequen inacayali y está relacionado con los carnotaurios, uno de los carnívoros más característicos del periodo Cretácico Superior hace entre 71 y 69 millones de años, que también habitó en la actual América del Sur. La investigación por la que se han hallado los restos del dinosaurio forman parte del proyecto El Fin de la Era de los Dinosaurios en Patagonia, en el que colaboran National Geographic Society y 70 investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Pues desgraciadamente es de la Hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última de las noticias, y esto tiene que ver con el alcalde Alejandro Ruz Castro porque Mérida tiene una nueva modalidad para aprender. ¿Quieres saber cuál es? Te la comparto ahora mismo. Para facilitar el acceso a la educación, el Ayuntamiento de Mérida promueve herramientas tecnológicas para que los jóvenes estudiantes enriquezcan su proceso de aprendizaje de manera gratuita, como la plataforma Mérida Aprende en Línea. Mérida Aprende en Línea es una plataforma que forma parte del sistema educativo digital de autoaprendizaje, la cual ofrece contenido digital que permite a los estudiantes de primero, segundo y tercer grado de secundaria, así como primero y segundo año de bachillerato, la oportunidad de complementar su educación en diversos formatos de aprendizaje, que señaló el presidente municipal durante una visita de supervisión de esta herramienta en la Biblioteca Virtual del Centro Integral del Sur. Esta plataforma, que se creó durante la pandemia, ofrece un espacio para acceder en línea al aprendizaje, capacitación y reforzamiento de los programas educativos de desarrollo social a nivel secundaria y bachillerato, acorde con el plan de estudios de la SEP, explicó el alcalde Alejandro Ruz Castro. Pues desgraciadamente llegamos al final de este noticiero, jueves 23 de mayo del 2024 y estamos en un parque emblemático, ¿sabes cuál es? El parque de Hidalgo aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán, que te invito a que vengas por un rico cafecito o, ¿por qué no?, para que vengas a leer o con la mascota, un ser querido o también tú solito. Y desde aquí te quiero invitar a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Los mejores noticieros, las mejores series, las mejores películas, la mejor música y también desde aquí te queremos decir la palabra mágica. Todo grupo eclipse, gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entra a tu dispositivo móvil. Tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán. Y desde aquí te queremos compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Miedo siempre va a haber en tu vida. Tu tarea es transformarla en emoción. Ese miedo transformarlo en emoción para que todos los días puedas decir hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!